¡Estamos a uno! ¡Comparras! ¡Estamos! ¡Hola! ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de su Comparas. ¡Comenzamos! No sé cómo explicarle este momento que me están haciendo vivir. Me encuentro muy emocionado debido a que ya casi somos 100,000 suscriptores en el canal. ¿Podrán creer eso? Yo no lo puedo creer todavía. O se podrán decir, ¿qué está haciendo el Comparos arriba de un carro? La neta, me agarraron desprevenido. Yo esperaba grabar este video un sábado y estamos ahorita en jueves. Pues ni modo, mira. Chequé mi teléfono y dije, no, pues, para el sábado se arma. Y ahorita acabo de checar el teléfono hace cinco minutos y ¡placa! 99,911. No, 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 no. Todo pasó tan rápido que ni me di cuenta. La neta es que yo no estaba al tanto de esa onda. Y de una me agarró así desprevenido. Así que voy por mi camarada, voy por mi racita para que me ayuden a reaccionar a este suceso tan importante. Así que si quieres ver cómo reaccionamos a los 100,000, acompáñenme a ver esta fantástica historia que en esta... ¡Vámonos! Bueno, amiguitos, aquí voy llegando por los Karim. Me está esperando el perro. ¡Súbase, súbase, perro! ¡Eh, quítate tú, animal! ¡Que ya vas a llegar a los 100,000! ¡Súbese, súbese! ¡Vámonos, vámonos! ¡Venga tú, a ver, espérate! ¡Cuídame a esta madre! Está llamando al niño. Sí, dice el niño. ¿Pero a ver quién quiere el niño? ¿Sola, qué tal? ¡Eh, güey! ¿Qué pago? Ya, vengo aquí, güey. Vengo por el malecón. Ah, no. En cinco minutos llego ahí, güey. Ponle ocho. Menos diez. No, es que una pinchiva. Hay un estacionamiento en Berguiza y todavía me pinta. ¡Pendeja! ¡No te huiste, hombre! No, ahí espéranos en el camionaje. A respuesta, ahí te vemos. Oscar, ¿qué opinas tú de lo que viene siendo el canal ambiental? Mira, no pensé yo, ni nunca imaginé, güey, que llegaras tan rápido. Esa madre me va a poner un gusto. Te voy a decir por qué. Porque me da gusto. Punto final. Dime un chingo de gusto, carnal. ¿Qué tanto, del uno al diez? Veinte. ¿Y tú qué piensas de los 100,000? Hombre, compa, esta madre es más que un sueño para mí, güey. ¿En cuánto tiempo lo imaginaste? Yo dije que iba a llegar a los 100,000 como en un año, güey. No, güey, pues no sé, güey. Está bien raro. Está raro, ¿eh? Está raro, pero esto a mí me da una motivación increíble, güey. Así que esperen videítos perros del compa Roy que se va a aprender esta mierda. Ayúdenme a aprender esta mierda que están viendo. Activen el campanaje. Yo quiero tener un millón de suscriptores y un millón de gente con el campanaje activado a la vez. Algo nunca antes he visto en YouTube. Ay, a ver, no, mentira. No, si te gusta este rollo, Rosita, es el único que me va a pedir. Ahorita, a ver, ¿cómo vamos, Rosita? A ver, cargue esa madre. ¿Qué? 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 ¿99 mil novecientos treinta y dos, amigo? Mira nomás. ¿Cómo andamos con verdad, güey? Aquí andamos al tirante, viejo. Vamos a hacer una breve. Ay, mira. Ay, güey, me tengo que poner los lentes, güey, ya casi llevo los 100. Se ve guapo, güey. Gracias, güey. Comenta aquí la raceta abajo, del 1 al 10, que tan guapo se ve el compa Roy. Eh, se va a desarmar esa madre. ¡Dios, güey! ¡Dios, güey! ¡Dios, güey! Ahí está Javier, ahí está Javier. Ay, güey, casi me sacaron. ¡Súbase, súbase, viejo Berni! ¿Cuánto, cuánto o qué? Eh, las bombas por... ¡Dios, güey! ¡Dios, gracias! ¡Recárgalo, recárgalo ahí, recárgalo ahí! ¡99 mil! ¡936! ¡Vamos, vamos con la placa! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba a la encuesta! Y bueno, amigos, pues aquí les vamos a presentar los 100.000 suscriptores de mi amigo... ¿Qué te pasa, güey? Parece que está en la tele, güey. No estoy en la tele. Es que le presté un micrófono y se piñó, güey. Está bien, pero está madre. ¿Qué lugar mejor, racita, que venirnos a un campito de softball? Algo inusual. ¿Quién ha visto una reacción de un placaje en un campo de softball? Mira, carnal. Carnalitos, estamos en el número 99.946. Prácticamente... No, faltan 34, ¿no? Carnalitos, ¿qué les parece si vamos allá a ver un jueguito mientras llegamos a los 100? ¡Compañenas! ¡Pinche bato es ridículo a la verni! Es que ando eufórico. Mañana ando ya triste, pues. Polo, no triste, pero no vamos a andar iguales, güey. Nosotros tenemos que aprovechar que andamos en el momento adecuado para llegar a los 100. Sí, pero esto está peligroso. No quiero terminar lisiado, güey. ¡Sálense! Tíralo, tíralo, tíralo. ¡Sálense! Tíralo, imbécil. Prácticamente este campito yo lo recurro, ahorita no tanto, pero este campito yo regularmente juego aquí, es un gran campo, ¿no? Mira, ahí viene mi abuela, ahí viene mi abuela ¡Era hoy! Ya me conocieron, mira, ya me conocieron A lo mejor un día de estos vengo aquí a grabar, para que vean cómo manejo en las cuestiones del bateaje ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué estás haciendo aquí? Pues estamos aquí haciéndonos tontos un ratito, ¿no? ¿A poco que llevas a llegar a los 100.000? Ya casi, carnal Güey, neta Te sientes muy contento, me siento muy contento, me siento muy feliz ¡Eh, güey! Ese vistaje, ¿qué? ¡Gran! ¡Eh, se va a reflejar luego la racita, va a empezar a... ¡Eh, güey! ¿Qué te pasa, güey? Un packaje, un packaje ¡Faltan 30, amigos! ¡Avanzó bien rápido, carnal! ¡Faltan 23 suscriptores para llegar a los 100, gallo! ¿Cómo la ves? ¡Eh, güey, estoy muy contento, güey! ¡Se ve muy raro esto, ah! ¡Ay, ni modo! ¿Así es entre camaradas? Entre company, güey, no cierren los ojos ¡Ah, sí! ¡Libre, libre! Pero primero lentes para cerrarlos, güey ¡Ah, güey, pues qué! ¡Eh, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, qué pasó! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no faltan 10! ¡Ah, no, no! ¡No, faltan 14, güey! ¡No, mentira! ¡Faltan 24! ¡Oh, qué ve tan largo! ¡Ah, güey, no se ve! ¡Ah, qué ve! ¡Ah, qué ve! ¡No, bueno, pues ya! ¡Sí, te vas a agotar, güey, para no decirte nada, güey! ¡Pues es que graba tú mejor solo, güey! ¡Ven! ¡Pues váyanse a la Berni, si no quiere estar aquí! ¡Yo lo vendí, güey, la Berni! ¡Yo no me despedí! ¡Ay! ¿Qué, qué? ¿Qué pasó, güey? ¡Este güey es más niña que la Berni, güey! ¡No, güey! ¡Espérate, güey! ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Esta es la muñequita! Verga, traes un animal aquí, güey. ¡Soy compa Roche! Ocurrente, sencillo, carismático, espontáneo. ¡Seguro te diviertes! ¡Entra en nuestro canal, te divertirás! ¡Soy compa Roche! ¡Ay, yo, Berni! ¡Qué buenas introducciones! ¡Sonríe, verga, sonríe! ¿Ya? ¿Ya? ¡Andy, güey! Alza una lota, muere, si no me baila, me gusta ella a mí. Solo sé que le aparenta. ¡El caballo cuaco! Le dan a su collera. En un altanero y le dice, ¡Baila! 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 ¡Baila, me la sobecita! ¡Mírame, entreguen y gózame! ¡Que la cumbia es sabroseta! ¡Si la baila suerte, si está ahí abriendo todo! ¡E, güey! ¡E, güey! ¡99.983! ¡¿Qué?! 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 ¡¿Qué se huele, la cumbia?! ¡Ey! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Ey! ¡Eguéntame! ¡Lima 187! ¡Vamos! ¡Faltan 13! ¡Faltan 13! ¡Faltan 13! ¡Vamos! ¡Siete! 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 ¡Niño, niño! ¡Ey! ¡No! ¡La espalda, güey! ¡Aaah! ¡La espalda, güey! ¡Estoy jodido! ¡La espalda, güey! Compa Chloe. Estamos a uno. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Somos 100 y suscriptores en el canal! ¡Somos 100 y suscriptores en el canal! ¡Ey! ¡Felicidades, güey! ¡Ey! ¡Está sudado! ¡Felicidades, güey! ¡Llegamos, loco! ¡Felicidades, güey! ¡Más contento que grabé! ¡Más contento que los graduados sabiendo que sí va a haber graduaciones! ¡Que iba a haber graduaciones! ¿Y si le llamamos al WhatsApp? ¡Bueno! ¿Sí, hola, qué tal? ¡Me agarras una rumbita, papi! ¡Me agarras una rumbita por acá, por Colombia, pues, parte! ¡Ay, pariente! ¡Ya, a ver! ¡Cayo! ¡Acabo de llegar a los 100 mil suscriptores en el YouTube! ¡No me digas de eso, parte! ¡Que me regreso ahora mismo acá y me decís, pues! ¡Ay! ¡Cállate, güey! ¡Placa! 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 ¡Arre, pues! ¡Que te diviertas por allá! ¡Disfruta! ¡Ya está, gallo! ¡Arre! ¡Ánimo! ¡Sale! ¡Arre, bye! ¡Ánimo, gallo! ¡Papá! 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 Ergo, 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 ergo